Terrible realmente. Y la policía ha capturado a los delincuentes que asaltaron con cuchillos a dos mujeres en una farmacia en el RIMAC. Los ladrones... Robaron y fueron capturados en tiempo récord. Agentes de la División de Investigación de Robos de la DRINGRI dieron con el paradero de los delincuentes extranjeros que asaltaron con cuchillos a dos mujeres en una farmacia de San Martín de Borres. Ambos son venezolanos. Uno de ellos no registra ingreso al país. El otro está en el país desde el 2018 e ingresó por Ecuador. A Joan Enrique Lozada Rodríguez y a Franklin José Quiroz Polanco no les quedó más que confesar su delito. Son los cuchilleros del norte. Se le encuentra su poder de dos armas blancas. Al entrevistarlo, el motivo de por qué tenían las armas blancas, indican que ellos habían participado en un evento criminal horas antes. Al momento de la intervención, llevaban la misma ropa que usaron la noche del atraco. Sin embargo, los celulares que arrebataron nunca aparecieron. Ellos indican que lo comercializaron y con el dinero producto de esta venta compraron la droga, que se le encontró en su poder. Según la policía, el 20% de delincuentes intervenidos son extranjeros, como Joan Lozada y Franklin Quiroz, que permanecerán detenidos en el calabozo de la DRINGRI, hasta que el Ministerio Público disponga qué hacer con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.